Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a muer Aunque quisieras yo no pule Crecé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansado me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Yo ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se vino que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decirte adiós Y así suena ¡Mijo Hernández! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Pero qué bonito me gané! ¡Salud viejo! Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño Al final ya era inevitable Y duele Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hubiese que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo del remordimiento Yo ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se vino que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decirte adiós No, 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 no